Este es el Hotel Bogotá Regency, en el exclusivo sector del Unicentro en Bogotá. Días antes del retorno, convertido en el Centro de Operaciones de Lucio Gutiérrez y sus colaboradores. Cuando llegamos encontramos a Milton Ordóñez, exgerente del Fondo de Solidaridad, suministrándose varias pastillas que debe tomar diariamente para controlar el colesterol y el ácido úrico. Más allá, el coronel Fausto Cobo quiso hablar sobre la nostalgia y la familia. A mis hijos, sobre todo, y a mis nietas que son muy pequeñitas, que sigan el ejemplo de su padre, que nunca se dejen someter y que luchen por la libertad. Casi de inmediato llegó el coronel Gutiérrez, junto a su hermano y el ex canciller Patricio Zucquilanda, quien no quiso hablar frente a la prensa. Queríamos saber cómo se vive en el exilio, sin trabajo y sin recursos, lejos de su tierra. Un tanto ojeroso y con el rostro cansado, esto fue lo que nos respondió. ¿Cuánto le cuesta vivir en Bogotá, por ejemplo? Pero creo que esto no es lo importante. Lo importante es hablar sobre los problemas del país. Dígame, creo que es una curiosidad válida. Lo importante es hablar sobre qué va a pasar en el país, cómo hacer para que regresen las inversiones al Ecuador. ¿Usted ya tiene el sueldo de expresidente? Todavía no, porque yo no he renunciado. A mí me sacaron a la fuerza, con un golpe de Estado, de la presidencia de la República. Yo no he renunciado. ¿Tampoco tiene el sueldo de presidente entonces? Tampoco, tampoco. Pero cuéntame, ¿cómo? ¿Tiene apoyo de amigos? ¿Tiene apoyo de colaboradores? Creo que esto es levantar un poquito el morbo, pero no voy a rehuir, porque toda mi vida es transparente. Le preguntamos esto porque nos llamó la atención los vehículos en que se movilizaba, los restaurantes donde comía y ciertos beneficios que no son propios de la austeridad. Entonces dijo que recibía varios arriendos desde Ecuador y el apoyo económico de su esposa. Construí en el año 95-97 otro departamento, otra casa con tres departamentos en el sector del condado. Tengo rentas. Pero nunca negó que tenga otro tipo de apoyos económicos. Lo que nos llamó la atención es la confidencia del coronel Fausto Cobo, quien aseguró que Lucio Gutiérrez, Gilmar Gutiérrez, Milton Ordóñez y él vivían en un departamento estrecho cerca del hotel y que incluso tenían que dormir en el suelo. Bueno, yo duermo en el suelo, en un colchón. Eso también me enorgullece. ¿Un destacamento más? Un destacamento más. No es como la gente dice, que vivimos en la opulencia o que estamos financiados por alguien. Yo vivo de mi sueldo, de militar retirado. Solicitamos se nos permita conocer el lugar de habitación del expresidente, pero no nos autorizaron, aduciendo cuestiones de seguridad. Nunca sabremos si en verdad dormían en el suelo. Porque soy un hombre austero. Yo mismo me preparaba los alimentos, porque a mí no se me caen las manos. No afirmó ni negó que recibía el apoyo económico del gobierno colombiano. Sin embargo, en estas imágenes se observa cómo el resguardo militar al coronel era evidente cuando acudía a un evento. Además, quienes conducían sus vehículos también eran de seguridad colombiana. El lanzamiento de su libro El Golpe fue realizado en otro cómodo hotel bogotano. Y un último asunto importante fue a la hora de su partida hasta Ecuador, en un avión privado, cuyo alquiler costó más de 17 mil dólares, financiado, según nos dijeron, por Milton Ordóñez. Pese a todo, el coronel siempre sostuvo su austera posición. El Golpe es el título del libro que precisamente hace pocas horas publicó desde la capital colombiana el expresidente Lucio Gutiérrez, con un tiraje de 10 mil ejemplares a un costo de 9 dólares. Ahí narra una serie de circunstancias que habrían precipitado su caída. ¿Pero lo escrito ahí tiene las pruebas suficientes? ¿Se destapó en realidad una olla de grillos? ¿O simplemente encendió un ventilador? Veamos cuáles son las partes más sobresalientes del libro El Golpe, algunas críticas y las conclusiones del coronel. Les recordamos que estamos en una edición especial de Cuarto Poder. Firmó autógrafos, sonrió y echó dedicatorias. Pero no se trataba de un bestseller, sino de una cruda publicación que, según el coronel, es la verdad de lo que ocurre en el Ecuador. Aunque en realidad es el tercer golpe en el que participa. Le pregunto a propósito del primer golpe contra Yamil Maguado, ¿por qué no se hizo un libro ahí? Yo creo que un título interesante para un próximo libro podría ser Testigo, Protagonista y Víctima. Testigo en el golpe de Estado contra el expresidente Abdalá Bucarán. Aparte de calificar de traidores a toda su cúpula militar, incluido el ministro de Defensa Nelson Herrera, Mauricio Gándara, su vicepresidente Alfredo Palacio, el alcalde de Quito Paco Moncayo y otros líderes políticos, sostiene que mantuvo ciertos compromisos con partidos políticos como el Social Cristiano, el Partido Roldosista, la Democracia Popular, entre otros. Pero sin mencionar qué tipo de acuerdos le consultamos entonces. ¿Los acuerdos nunca menciona en qué consistían los acuerdos? Son acuerdos como por ejemplo, conocidos por opinión pública, el caso de Pachacuti, tenían cuatro ministerios. ¿Se reparten los ministerios entonces en la política? Bueno, es una forma de lograr gobernabilidad. Sus detractores más que en el fondo, primero se fijaron en la forma. No conocen ni la sintaxis, ni las reglas de puntuación, ni nada por el estilo, pero sobre todo, todo está basado en una mentira. Vale la pena recalcar que esta afirmación de Gándara fue hecha horas antes de que el libro sea publicado, es decir, aún no lo había leído. Muchos de las personas mencionadas en la publicación han dudado de la autoría del libro, han dicho que la han dado escribiendo, cito textualmente. ¿Qué opina usted de esta situación? Hay un adagio popular clarísimo. Cada ladrón juzga por su condición. En otro capítulo habla de la forma como intervino en la Corte de Justicia con el apoyo del Congreso y el retorno de Bucaram. Dos momentos claves para su vertiginosa caída. Él mismo fue el responsable, traerle a Bucaram, defenestrar la Corte, el Tribunal, construir este estatuto de ignominia. Él mismo fue el responsable de su caída. Por eso cayó. ¿Ese es uno de los errores que reconoce usted? Errores que reconozco cometió el Congreso Nacional. Y luego el error más grande fue que en el mismo acto se nombró a una corte que inmediatamente ejecutada esa acción por parte del Congreso yo califiqué como una corte politizada y temporal. Aún sostiene que las manifestaciones en Quito fueron apenas del 0.1% de la población, conformados por grupos élite del norte de Quito, la pregunta se cayó de madura. Usted dice que fueron grupos élite del norte de Quito, pero grupos élite del norte de Quito no tumban gobierno. Fueron representantes... El 0.1% como usted dice no tumban gobierno. Es que tuvieron el apoyo del mando militar, el general Aguas traicionó. No quiero ayudarle a vender un libro. Nuevamente lo que hemos dicho, todos los ciudadanos los que nos comprometimos con el movimiento de abril fue una autoconvocatoria, fue espontánea. Otro de los puntos importantes es sobre cómo le habrían suministrado cierto tipo de droga sedante el 19 de abril antes de su caída. Acusa al médico de la Casa de Gobierno Capitán Montaluisa de haberlo hecho. Le exigimos pruebas. Y me durmieron. Y me despierto porque viene el secretario de la Administración, Fausto Cobo. Yo no recuerdo estos hechos. ¿Tiene exámenes toxicológicos donde se comprueba que hubo alguna droga? Está el médico militar al cual le pueden preguntar. Están ellos en el poder. ¿Qué me suministró? Pero nunca se hizo un examen. No me hice un examen porque yo no dudé y no dudo de la buena intención del médico militar. El hecho es que me durmieron en horas vitales. Otro de los capítulos habla sobre las llamadas telefónicas que habría recibido por parte de los directivos del Banco del Pichincha, quienes comunicaron su temor de que la Corte Suprema de Justicia, presidida por Castro Dajer, podría ordenar la prisión contra Fidelegas por una supuesta denuncia de emisión de obligaciones convertibles en acciones. ¿Qué pruebas tiene de eso? Tengo mi palabra. Está el ministro de Gobierno, está el subsecretario jurídico, el doctor Carlos Darrea, a quienes nos llamaron para informarnos. En una parte del subsecretario dice que hay una grabación que le hizo escuchar el ministro de Gobierno cuando le había llamado a uno de los directivos del Banco. Me hizo escuchar el teléfono. Entonces yo tuve que publicar ese hecho histórico. Y para demostrar, es que aquí no hay que confrontar palabras, esto es la verdad. Habla también de un conductor de televisión que le había recomendado como asesor al señor Mario Elgarresta, con quien habría cerrado un trato por 25 mil dólares, pero nunca dijo el nombre de quien se trata, ni mayores evidencias. Y nunca del nombre, simplemente menciona circunstancias, versiones suyas, pero no va al nombre. ¿No le parece que ahí faltó un poquito de interés a tal vez? Yo menciono en ese capítulo que detesto escribirlo y por insistencia de algunos colaboradores lo escribí. Y también menciono que no quiero repetir ese nombre. ¿Tiene pruebas? Por supuesto que, bueno, cheques no hay. Nuevamente, es mi palabra. Le digo, esto es la verdad. Cuando le preguntamos si esto podría probar en un juicio, respondió. ¿Podría probar esto en un juicio? Yo creo que lo que está escrito en el libro es más que suficiente. En el libro poco nada se menciona a Renan Borbúa, Napoleón Villa o el tristemente célebre Bolívar González, quien habría contratado turbas armadas para disparar contra el pueblo de Quito. Sin embargo, mantiene su palabra y jura que lo que está ahí escrito es la verdad. Lo que está escrito aquí es la verdad, absolutamente la verdad. Aunque parecen decididos, iban rumbo a la incertidumbre. Lúcio Gutiérrez, Fausto Cobo y Gilmar Gutiérrez se dirigían hasta el avión que los transportaría directo a la cárcel. Atrás quedaron los días del exilio en Brasil y Colombia. Gracias Colombia, les quiero muchísimo. Les lleven mi corazón. Muchas gracias. Muchas gracias. Este es el avión Jetstream 32, cuyo alquiler costó más de 17 mil dólares, pagado según dijeron por Milton Ordóñez, exgerente del Fondo de Solidaridad. Y que los conduciría hasta Ecuador. Pero ni bien había despegado de Colombia, un desperfecto en la cola del avión hizo que regresen nuevamente a Bogotá. Dejaron este avión y en otro similar partieron ahora sí rumbo al penal García Moreno. Fausto Cobo casi no cruzó palabras con Gutiérrez. Prefirió observar el atardecer colombo ecuatoriano, mientras que Gilmar Gutiérrez aparecía tensionado. Estaba pegado a su asiento. Gutiérrez mientras tanto se empecinaba en mostrar a la prensa documentos que probarían actos de corrupción del actual presidente Alfredo Palacio cuando fue ministro de Salud. Un as bajo la manga cayó la noche y el avión aterrizó en Manta. Luego de un repetitivo discurso, recibió la orden del jefe de la Policía Judicial de Pichincha, coronel Juan Sosa, de acompañarle hasta su arresto. En ese momento el abogado de Gutiérrez reaccionó reclamando que se lea toda la providencia. Sosa se negó. Coronel, que lea eso, lo que dice la providencia, no que usted lo interprete sino que lo lea. ¿Qué le ha hecho señor? ¿Qué le pasa? No, 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 ¿qué le pasa? No, 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 no. Usted tiene que leer toda la providencia señor. Eso no dice el código. ¿Cómo que no dice? ¿Usted qué sabe, el código sí? Por favor señor, por favor. Pero no pasó a mayores. Gutiérrez fue conducido hasta un jet militar y en menos de una hora ingresó al penal García Moreno. El tiempo que permanecerá ahí nadie lo sabe. Bregaremos porque tenga acceso a un juicio justo, que tenga la posibilidad de defenderse, pero que no quede impune ninguno de los delitos en los cuales estuvo de manera directa o indirecta, como responsable político o jurídico directo, o como cómplice o como encubridor. Que no quede en impunidad, pero con juicio justo.